La gobernadora de Guantánamo, Alice Azahares Torreblanca, informó al presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que las mayores afectaciones ocasionadas por la tormenta tropical Oscar en la más oriental de las provincias cubanas se concentran en los municipios de San Antonio del Sur e Imias, donde las intensas precipitaciones ocasionaron inundaciones inéditas en estos territorios. Aumento del nivel de las aguas de manera súbita, precisó la gobernadora, que causó lamentablemente el fallecimiento de seis personas, según información preliminar, y conllevó el rescate y salvamento de varias familias de estos dos municipios. Ante esta situación de emergencia, el primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, indicó el traslado inmediato hacia San Antonio del Sur e Imias de alimentos y todos los recursos humanos y materiales necesarios para apoyar a la población de estos territorios severamente afectados por las inundaciones. En el encuentro también fueron evaluadas las acciones para recuperar el sistema electroenergético nacional. Proceso explicó el ministro de Energía y Minas, Vicente de la OLEVI, que avanza de manera progresiva desde el occidente hacia el oriente del país. A los consejos de defensa de las provincias orientales, la máxima dirección del país indicó mantener permanente vigilancia sobre el nivel de las aguas de los embalses, pues aún, luego de la salida de la tormenta tropical por un punto al norte de la provincia de Holguín, las precipitaciones pueden ser intensas. Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!